La nación mexicana recibió este jueves 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 CanSino de origen chino. A pesar de recibir el biológico, el proceso de envasado se realizará en una planta del país. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López, confirmó que la vacuna fabricada por CanSino Biologics, así como Coronavac del laboratorio Sinovac, cuentan con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Estas nuevas vacunas se suman a las de Pfizer, AstraZeneca y Sputnik B, que ya fueron aprobadas. Hasta ahora solo se ha utilizado la de Pfizer para inocular al personal sanitario de todo el país y a los maestros del sur de México. Si bien la tasa de protección de la vacuna está por debajo de la eficacia de las demás, su régimen de dosis única y el requisito de almacenamiento en refrigerador normal la hacen una opción viable en cuanto a logística para los mexicanos.